Muy buenas gente, mi nombre es DaraBadam y hoy vamos a hablar con una polémica que acaba de surgir hace poquito, bueno, hace un par de días, con Rock Paper Shotgun, que es un medio de prensa de títulos independientes, y ha analizado justamente este título, que es Paper Trail, que sale el próximo 21 de febrero. Y me parece que es interesante comentar un poquito ciertas cosas que ponen en su análisis, porque tiene ciertas cosas que yo entiendo por dónde van los tiros, y en parte me gustaría explicarlo porque creo que igual el analista no lo supo explicar del todo bien, no supo adentrarse acerca de la mecánica que le sabe mal dentro de este título y por qué es engorrosa, y que ha tocado ciertos temas que creo que los ha tocado con poco tacto, y de una manera un poco inadecuada para lo que es el título. Yo de este título hice análisis hace creo que dos, tres días, no, realmente lo hice el martes que lo he pasado, sí, el martes pasado, es decir, ya hace casi cinco días, más o menos, y Paper Trail es un título en el cual, como acabáis de ver en la introducción, lo que podemos hacer es ir manipulando lo que viene a ser el entorno, que es un mundo de papel, y es un mundo basado mucho en puzzle, mucho en la narrativa. El detalle que me llamó mucho de esta historia, de este análisis por parte del medio, es que Paper Trail pretende ser un juego que sea accesible para todo el mundo. Tiene una cosa que a mí no me gusta, que es este inicio, el inicio, y se ve más adelante, en el cual te indican paso a paso lo que hay que hacer, pero el analista que estoy comentando, y vamos a ver después su análisis, no critica este elemento de guía, critica un sistema que tiene el título, que vamos a ver en cuanto pueda, no sé si podré pulsar ya, a ver, vale, no me deja, no me deja, por ahora me hacen la guía directamente estática, pero bueno, vamos a verlo más adelante. Es un sistema de guías por el cual el juego, pulsando un botón, te enseña, te permite redescubrir completamente cómo funciona, y comenta que por culpa de este sistema, el sistema de guías que tiene el título, no ha podido disfrutar del título como tal, y que le ha parecido un título que no es disfrutable en su propuesta. Y hasta aquí, yo podría decir, en parte puede tener razón, es decir, si eres una persona que le gustan los juegos de puzle, Paper Trail, con su propuesta de enseñarte los puzles de forma mecánica enfrente, me parece que en parte te va a echar para atrás, te va a echar para atrás, ante todo, si no eres un poquito de autocontenerte. Pero yo creo que el meollo del asunto, y por eso me gustaría explicarlo, es que Paper Trail tiene una mecánica que recuerda mucho a puzles como este, es decir, este puzle de aquí es un cubo de Rubik, tengo yo varios aquí ahora mismo en la mano, y Paper Trail es un juego, pese a ser un videojuego, es un juego que se basa mucho en la manipulación, se basa mucho en que la persona coja el papel y lo doble como quiera para saber las formas que va a tomar, Entonces, en ese sentido, se va mucho del estilo de puzle lógico que suelen tener el resto de puzles clásicos dentro de los videojuegos, se va muchísimo. Este mecanismo, ahora mismo está siendo totalmente guiado, por si acaso no me deja hacer otras opciones que indica la guía, pero bueno, más adelante, este mecanismo lo que va a implicar es que tú vas a tener que tener una manipulación que muchas veces la resolución de los puzles no sigue un proceso tan lógico como puede ser en un Sokobank, como puede ser en títulos como Patrick's You, como The Witness, no puedes llegar a deducir de una forma sencilla el proceso, porque es eso, es como los típicos puzles en los que hay varias especies y tienes que acabar haciendo un cubo, pues es lo mismo pero en 2D y hecho videojuego. En ese sentido, Paper Trail funciona muy bien, pero a la vez es muy distinto a todos los tipos de juegos de puzle que hay hasta el momento. ¿Qué ocurre en este sentido? Lo que ocurre en este sentido es que el analista de Rock Shotgun, quiero enseñaros primero la mecánica, comenta que por culpa de esta mecánica hay muchos puzles que siente que no ha sabido resolver o que se siente tonto resolviéndolos y me parece que justamente es lo contrario de lo que busca el título, el título lo que busca principalmente es que la gente disfrute del título de una forma muy accesible, yo ya lo comenté durante el análisis, este título va a salir para Netflix también, va a salir para Netflix con todo lo que ello significa, que lo que pretende en gran medida el título es ser, no puedo señor, ya sé que no puedo si me dejas moverme, aparte de que estos tutoriales del inicio me parecen una basura, eso sí que lo digo, pero lo que pretende ser es accesible para todo el mundo, pretende que todo el mundo lo pueda jugar y el detalle es que yo pienso que incluso en pantalla táctil este título puede ganar mucho, por eso que comento de que tiene una sensación muy táctil, muy de manipular, muy de saber lo que quieres hacer, en cualquier caso Paper Trail a mi me parece un juego que tiene unos mecanismos que son un poquito raros, es decir, por un lado Paper Trail es un juego evidentemente de puzles en el cual tienes esa movilidad, pero para que entendáis un minuto, yo lo que tengo que hacer en este momento es conseguir llegar desde aquí hasta aquí para hablar con este personaje, esto en el futuro no va a ocurrir casi, ocurre en el prólogo, en el futuro no va a ocurrir, pero lo que tengo que hacer principalmente es manipular el entorno para encontrar un camino, son puzles basados en la movilidad de este personaje, por ejemplo aquí tenemos un origami, lo que tengo que hacer es conseguir ese origami, son mecanismos basados en esta mecánica de intentar manipular lo que viene a ser el entorno, intentar avanzar por el mismo de una forma que poco a poco vayas descubriendo el camino, me parece que es lo que hace bien este Paper Trail, el manipular el entorno para ir descubriendo el camino, el problema es que tiene ciertos puzles adicionales que directamente lo que pasa con ellos es que son unos puzles basados en posicionamiento, entonces al ser Paper Trail un juego en el cual las posiciones reales de los elementos son muy pocas, esos puzles se vuelven muy sencillos y bajan en muchos casos los niveles y creo que es eso lo que le pasa un poquito al analista, que cuando tiene que hacer los puzles muchas veces siente que lo que hace es doblar por doblar y es que de eso va el título en parte, e incluso llega a indicar que siente saturación porque en la parte de narrativa e historia en la cual querría descansar tiene igualmente que doblar, porque el detalle de esta narrativa es que yo aquí puedo doblar como quiera el papel hasta encontrar el avance de la historia, en ese sentido el título está bastante bien, como veis puedo doblar como yo quiera el papel, perfectamente como yo quiera el papel, el detalle es que la siguiente parte de la historia no la va a leer hasta que haga la doblez correcta, entonces es como que tienes que seguir haciendo puzles que en realidad no son complejos, pues estos si que no son complejos, sin hacer nada más y es como raro el continuo uso de lo que viene a ser la narrativa. A mi una de las cosas que más me ha gustado de este título es la parte de la historia y ante todo el mecanismo de narrativa, y creo que ahora van a aparecer, si no me confundo, lo que viene a ser el sistema de pistas y os lo voy a enseñar para que le echéis un ojo, para que veáis como va, aquí arriba ya lo aparece por primera vez, yo no lo he usado en toda la partida, en mi partida original aquí como veis te aparece pulsa hacha para mostrar las pistas, y el sistema de pizlas es muy cómodo, es decir, te dice dobla el lado derecho, dobla el lado izquierdo y pliega de abajo, y te indica lo que hay que hacer, no sé si esto también se aplica, entonces doblas de aquí, doblas de aquí y doblas de aquí, pero claro, tú en estos puzles cómo puedes saber lo que tienes que hacer, porque claro, es un puzle en el cual directamente no te dicen nada, y aquí a día de hoy todavía no tienes mucha cosa que hacer, entonces lo que pide el juego, lo que piensa el desarrollador detrás del juego, es que quiere que manipules el puzle, quiere que andes como si el puzle estuviera frente tuya, y en ese sentido creo que si le puedes sentar un poco mal a un juego digital, ser tan táctil, ser tan pensado en ir a la mano, pero para mí no lo hace en mal juego, lo hace con un diseño pensado para otra cosa, porque la única forma de descubrir aquí lo que tienes que hacer es ser capaz de ver ese patrón moviendo el papel, a mí no me parece mal sistema el que tiene implementado, y lo digo totalmente en serio. Vamos a echarle ahora un ojo a lo que viene a ser el análisis de Shotgun, Rock Paper, porque tiene como varias cosas que incluso sorprende por cómo están redactadas, principalmente lo que parece dentro del texto, es que por culpa directamente de lo que viene a ser el sistema de instrucciones paso a paso, ha tenido una experiencia fatal este redactor de Rock Paper Shotgun, hay una parte de mí en la que me parece que el redactor no ha llegado a entender el juego y por qué no le ha gustado, porque el motivo principal por lo que creo que no le ha gustado, es por lo prensil, lo táctil que es, y cómo esa prensitud o esa tactitud que tiene el título no se transmite bien a través del medio, y eso es totalmente cierto, es totalmente cierto y por eso yo insisto mucho y he insistido mucho múltiples veces que este título creo que va a ganar mucho dentro de una pantalla táctil, y lo vuelvo a decir, creo que este título gana mucho dentro de una pantalla táctil y ya lo probaré cuando salga en Netflix. En cualquier caso, tiene por aquí un par de frases que son bastante demoledoras, las tengo por aquí anotadas, no pude esperar a sentir ninguna sensación de logro cuando he usado efectivamente una guía paso a paso, pero incluso cuando me obligaba a no mirar, simplemente me sentía increíblemente vacío después de resolver algo. Resolvía un puzzle, caminaba hacia la siguiente pantalla, sería más grande y más complicado y simplemente suspiraba más fuerte y me preparaba para empezar algo a mover las esquinas y bordes hasta que algo tuviera sentido. Vale, este es uno de los comentarios que deja. Deja por aquí otro que dice en el párrafo número 7. Es que habla continuamente del sistema de guías. Quizás saber que siempre tenía una salida a través de la pantalla de pistas hacía que todo se sintiera desechable y quizás hay una esencia fundamental que hace que los puzzles sean satisfactorios y que Paper Trail carecía para mí. Yo creo que es eso principalmente lo que le pasa. Lo que le pasa es que no es un título de puzzles de estilo lógico, aunque tiene sistemas de lógica, como por ejemplo puede ser un Sokoban, el título lo que busca es la manipulación, que la persona manipule para poner las cosas en su sitio. Es decir, este cubo hay dos formas de resolverlo. Una que es una locura y es una completa idea de olla y que nadie va a ser capaz de hacerlo, al menos las tres capas, que es probando tú a mover las cosas, porque es muy complejo hacer esto. En caso de Paper Trail eso no pasa, pero bueno, tenemos el párrafo 12 y el 14 que también tiene cositas y dice también tienes que plegar estas secuencias para progresar en ellas. Para tu tercera o cuarta escena, el plegado del papel deja de ser lindo y se vuelve tedioso, ya que he resuelto 10 millones de puzzles y he visto el truco. Déjame descansar el controlador en mi regazo y ver una escena. Yo aquí, por ejemplo, no coincido con él para nada. Paper Trail en sus escenas cinemáticas tiene una parte que es bonitísima y es que la parte frontal y la parte de contraportada son totalmente distintas, pero difieren un montón. Entonces hay veces en las cuales tú tienes dos cámaras a la hora de hacer el pliegue. Entonces pliegas las cosas y después tienes dos imágenes que ver. Entonces yo no creo realmente que las escenas se puedan considerar un puzzle. No lo considero. Por ejemplo, pongamos este ejemplo, ¿vale? Este ejemplo de aquí. Este puzzle. Tenemos el puzzle y tenemos el lado opuesto, ¿vale? Y entonces tenemos prácticamente poquita información. Tenemos que esto está aquí unido con color y no tenemos mucha más información. Podemos ir a las pistas para que nos diga lo que hay que hacer, ¿vale? Vale, podemos ir, pero yo creo que lo que tiene sentido es intentar experimentar con el título. Yo creo que es un título que cuando haces así dices, vale, ¿qué tengo que hacer? Aquí hay una cosa con un 2. Voy a intentar llevarla donde está el otro 2, digo yo. Es como que es muy de manipular. En este caso igual no se nota mucho porque es el primero y solo hay una opción. Pero vamos a la segunda parte. En la segunda parte ya empezamos a tener muchas más cosas. Tenemos por aquí un 1, un 2, un 3. Entonces lo bajamos porque es lo que estamos buscando, manipular. Pero claro, si no sabemos cómo tenemos que llevar perfectamente el 2 de un sitio al otro, porque aquí por ejemplo hay un 2, aquí hay otro 2, podríamos llevar el 2 así. Entonces vamos principalmente viendo cómo hay que manipular. Es como que es un sistema de puzles que creo que funciona realmente bien, simplemente que es como experimental, se podría decir. Se podría decir que la frase es experimental. Mira, aquí tenemos aquí de nuevo un 2, entonces lo que tenemos que hacer es subir esto para conectar los dos. Pero es que es como que hay que hacer mucha manipulación. Es que yo entiendo que una persona pueda sentir frustrada con este título, lo puedo llegar a entender. Pero es como no aceptar que el hecho de experimentar por experimentar puede ser una forma válida de resolver el puzzle. Porque es lo que piden muchos casos Paper Trail. Paper Trail en muchos casos, ahora mismo yo no tengo ni idea de cómo se puede hacer, pero experimento por experimentar hasta que descubro. En serio, no sabía cómo se hacía. Pero experimento por experimentar hasta que descubro cómo hacerlo. Y entiendo que eso, para una persona que busca puzles lógicos puros, del estilo Epicross, del estilo Sokoban, del estilo clásico de puzles lógicos, le puede saber mal, le puede dejar mal sabor de boca. Lo entiendo perfectamente. Por ejemplo, este puzzle es un poquito complejo, ¿vale? Tenemos aquí un 4, aquí un 4 y aquí no hay 4, ¿vale? Pero tenemos que conseguir pasar. Entonces, asumimos que lo que hay que hacer aquí es algo como esto, en esta instancia. Vamos ahora para aquí. Y yo porque ahí lo sé, porque este lo vi hace poco resuelto por mí. Entonces, ahora nos vamos al otro lado, venimos aquí y ahora conseguimos el origami. Ahora que lo he resuelto voy a ver cómo es el puzzle, ¿vale? Porque nunca he visto esta parte de resolución, la verdad. No sé si te enseñan tan bien. No, vale, mira, en esto sí se portan, porque no lo sabía, ¿eh? El juego por lo menos no te enseña cómo se resuelve la parte de los origamis. Es decir, que te ayuda a avanzar en la historia, pero no te resuelve todos los problemas. Pensaba que por un momento era muy cazurro, pero es que hay gente que directamente los elementos secundarios, de los elementos de puzles, que teóricamente debieran de ser los puzles difíciles, los que debieran de llamar la atención, los consideran como un extra. Y yo, en serio, para mí en un juego de puzles de este estilo, como por ejemplo hace poco salió Animal Well, Animal Well es un metropolitano de juego de puzles. Me parece que el puzzle para resolver el nivel o la escena, me parece que es el elemento principal del juego. Pero bueno, igual soy raro y tal. Bueno, sí, sí lo soy, pero... Aquí nos enseña la mecánica del Shokoban, que como vais a ver, aquí directamente con Shokoban ya es sencillo. Es decir, un Shokoban algo, lo que acabo de hacer, y ya tendría que darle a Control-Z, volver para atrás. No, este me deja volver para atrás, volver para adelante. Tiene directamente una propuesta que pretende ser más accesible de lo que viene a ser el promedio de títulos del género. Pues ahora mismo no me acuerdo cómo es hacer esto. Igual fue uno de los que dejé sin hacer, ¿eh? Hubo unos cuantos de origami que dejé sin hacer y yo seguí avanzando. Que se me hace raro, porque me acuerdo que había una opción para... Y se me hace raro no poder hacer. Y voy a comprobar que en la H... No, en la H solo te explica. O sea, ostris, y es que ni siquiera te explica... Es decir, no sabía que la única pista que te daba era el plegado. Es que no entiendo por qué ha llegado a frustrarse o sentirse... No sé. Es decir, aquí no te explica cómo tienes que mover la piedra. Y más adelante, para ciertas posiciones, sí va a ser muy relevante eso de saber cómo tienes que mover la piedra. Me está sorprendiendo bastante. Cada vez que me fijo más... Es como que me falla algo. Igual así, poder... Soy tonto. Me acabo de bloquear en una idiotez. Acabo de pensar que no sé por qué la piedra me bloqueaba el camino. No, la piedra no me bloquea el camino. Pero me acabo de bloquear totalmente. Pero de... Ostris. Ostris, qué idea de olla. Pensaba que la piedra no me dejaba mover por encima. Hay unas piedras en el futuro que van a hacer eso. Pero pensaba que no me dejaba. Esta sí me deja. Entonces se hace así. Buah, qué idea de olla. Qué idea de olla. En cualquier caso, le echamos un ojito más a lo que falta de Rock Shotgun. Que solo falta un párrafo por comentar. Y Ostris, es el último párrafo este de aquí. Lo encuentro. Aquí está. Este. Y dice... Al presentarse como algo para todos, sentirse excluido o incapaz, Paper Trail simplemente me hizo sentir estúpido. Estúpido por no resolver sus puzles lo suficientemente rápido. Estúpido por depender de su guía. Estúpido por no disfrutar algo tan bello e inventivo. Yo creo que el problema que tuvo es que no quiso manipular. Es decir, el título es un título que se acerca mucho más a un juego de puzles clásico hasta, diría yo. Igual suena raro, pero se encuentra... Pero a lo clásico clásico de que tienes que probar cosas. Es decir, cuando tú te enfrentas a un juego de puzles en el cual tienes que construir una imagen, lo que tienes que hacer es comprobar las piezas. Entonces, en parte, eso es lo que hace Paper Trail. Paper Trail, tú tienes aquí la cara y la cruz, pero eso a ti no te va a decir nada. Es cierto que, por ejemplo, tienes que saber ciertas mecánicas que tiene incluidas. Pero Ostris, es como... A mí se me hace extraño, al menos. Os voy a enseñar este puzzle porque es literalmente a lo que me refiero yo con que es un juego experimental a nivel táctil y no lógico. Yo llego aquí. La roca me aparece, si no me confundo, en este punto. Lo primero que hago para poder manipular desde mi punto de vista es mover la roca hasta aquí. Vale. Entonces, muevo todo esto hasta aquí. Entonces, vengo hasta aquí y digo, vale, el siguiente paso tendrá que ser mover esto. Vale, no me deja. Entonces, cojo y subo. Subo esto. Pero, como veis, no estoy llegando a una deducción. Estoy manipulando el puzzle de una forma dinámica. Vuelvo a poner el ejemplo. Igual este no es el mejor ejemplo. Pero, si los puzzles, por ejemplo, de deslizarlos... Esos puzzles sí que, aunque tienen un proceso lógico que puedes seguir, y Papertel también, lo normal es resolverlo de una forma más aleatoria o más random. Un poquito más random. Es decir, no seguir los pasos al pie de la letra. No sé si se entiende por dónde voy. Por cierto, he de decir una cosa. Yo, hasta el final de la historia, tenía la manía de intentar dejar siempre el puzzle sin ningún hueco. Es decir, si pliego, en la siguiente volver a desplegar. Pero, bueno, es algo que me llama mucho la atención. Es decir, el análisis, si bien lo que dice no me parece correcto, es decir, echarle la culpa a que existe esto, a que no hayas disfrutado del título, me parece un error enorme. Porque esto está pensado para otras cosas, para otras personas. Está pensado para personas que quieran avanzar sin frustrarse. Y que, justamente, por haberte puesto eso, sientas una frustración cuando podrías totalmente omitirlo, como lo he omitido yo. Yo, cuando lo he jugado por primera vez, no lo omití, lo omití completamente. Y no sabía ni siquiera cómo funcionaba. Es decir, veo que dentro de lo que cabe te da pocas pistas. Es decir, te dice los pliegues que tienes que hacer, en el orden en el que tienes que hacerlo, pero los elementos que tienes que mover no te los dice. Las posiciones en las que tienes que estar no te las dice. Bueno, te las dice en parte porque, claro, te dice hasta dónde tiene que ser el empleo. Entonces, tú tienes que estar en formas que sea viable. Pero me sorprende mucho. Yo tengo muchas ganas de probar Paper Trail en lo que viene a ser móvil. Porque creo que puede mejorar la experiencia de usuario. Porque es cierto que el tipo de manipulación que haces, el tipo de manipulación que haces con razón, se siente como poco inmersiva dentro del título. Y eso hace que salgas en un título que, como estoy diciendo, es muy táctil, muy prensito. Y es como, uy, qué pena, qué pena. Y creo que en pantalla táctil puede ganar mucho. Vale. Este Bulbas era un puzzle en el cual tenemos que descubrirle en dos, ¿no? Únicamente con estos elementos que hay alrededor. Vamos a ver todos los puzzles de esta zona, de la cueva. Y con esto ya lo terminamos. Pero, en serio, me ha sorprendido mucho la crítica de Shotgun. Voy a ir con la roca. No sé si tengo que ir con la roca. Parece que sí. Nunca me sale el nombre de esta página. ¿Un minuto? De Rock, Paper, Shotgun. Me ha sorprendido mucho. Es decir, porque justamente vino en un momento en el que saltó una polémica, no sé si la conocéis, de añadir un modo que indique siempre los capítulos dentro de los videojuegos. Y que te lleve directamente a los puntos específicos de la historia. Me ha sorprendido mucho. Como digo, yo este título lo he hecho. Creo que de la cueva me quedó un par de cosillas por descubrir. Estoy en una partida nueva aquí, en este caso. No sé si os estáis dando cuenta de cómo juego yo. Es decir, en ese sentido sí que se puede entender a lo que se refería el analista, igualmente. Yo al menos lo entiendo. Es decir, yo muchas veces empiezo intentando pillar esto para aquí, veo que no es, y entonces hago así para arriba. Y es como, vale, pues lo he probado, los dos intentos, y no he acertado a la primera. Es como que en parte sí que te sientes como fuera de que has resuelto tú el puzzle, porque la manipulación es muy física. Pero, ostras, yo creo que es lo que busca el título. Es decir, yo al menos lo entiendo así. Yo entiendo que el título busca eso. Busca que es el sistema de lo que pretende el título. Y entiendo que a una persona le pueda descolocar el título por completo, el sistema. What? What? Menos este. Vale. Aquí. What? No sé para qué es esto. No sé para qué es esto. Ah, vale. Spoiler. Vale, vamos a pillar la llave esta. Por aquí no hay origamis. Ni este ni el alado. Qué raro. Se me ha hecho raro esto, la verdad. Ah, aquí sí hay origamis. Vale, vale. Vamos a pillar este origami. Ay, claro, perrada. Ya, esto me pasó varias veces. Esta pieza de aquí, que es un 2 transparente, necesitas tener el otro 2 al lado para considerarse sólido. Pasa muchas veces eso. Y esto lo comentaba muchas veces en el análisis. Que hay muchas piezas de origami que se consiguen únicamente haciendo esto. Y es como, hay otras que hay que hacer esto, que hay que hacer como tres pasos. Es algo raro. Vamos por ahí. Por ahí. No. What? What? Pero no puedo subir, no me da. Ah, vale. No necesito el doble. Vale. Pero por ejemplo, aquí, una persona, es que es lo que acabo de hacer. Lo probé aquí y no es. Lo pruebo ahora aquí. Y es como, entiendo que una persona que haga este movimiento de aquí a aquí, diga, ah, vale. O vale. Estoy moviendo las cosas. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que no son los puzzles en los cuales te puedas llegar a sentir como que lo has pensado tú. Porque realmente lo estás moviendo. Es como, aquí no es, es aquí. Es como, es como que te va dando pistas continuamente o te va chivando. Es, es raro. Entiendo, en parte entiendo, es que entiendo por dónde va la crítica, pero creo que está mal pillada. Porque creo que el problema no es el sistema de puzzle. Creo que el sistema es de, eh, un sistema que es muy, eh, táctil, muy pencil. O al menos yo lo veo así. Esto se me hace raro. Tiene que haber, en esta de aquí tiene que haber un 2. Vale. Vale, y creo que esta es la última sala de esta zona. Igual faltan un par de zonas. Esta creo que es una sala grande. Igual falta una zona después. Pero creo que ya es el final. Y simplemente comentar que a mí, eh, Paper Trail, no me parece un título de puzzles brillantes, eh. Con, con, con lo que estoy diciendo de que, eh, la crítica no la acabo de entender del todo en ese sentido. Tampoco quiero defenderlo y punto. Es simplemente que, eh, no creo que lo que ha escrito ese redactor sea lo más correcto del, del mundo a la hora de escribir un análisis. Es decir, entiendo por dónde va, entiendo cuáles son las quejas que hace y entiendo por qué las hace. No entiendo todo, eh. No, no es mentira. Pero es como, y ahora hacemos así, pillamos el origami. No sé si esto lo habré pillado, eh. Pero vuelvo, sí, la rata la pillé, fijo. Me acabo de acordar. La rata la pillé, fijo. Pero vuelvo a decir, en la secuencia, todos los pasos que veis, este último, para conseguir el origami, no aparece. Vale, como veis, en ningún momento se dobla a la mitad este cuadro de aquí. En ningún momento se dobla a la mitad para arriba. Ahora, entonces, sí es cierto que tiene la guía completa de cómo se hace, pero, ostris, no, no creo que te quite de la experiencia de querer resolver puzles. A eso es a lo que voy. El problema que tienen realmente los origamis, y eso lo comenté en el análisis, y vuelvo a insistir, es que hay unos que son muy sencillos y hay otros que son muy complejos. Y ahora creo que vamos a ir ya a la parte final, que creo que va a ser ya el fin de la historia. Esto en su momento me llevó 40 y pico minutos. Ahora lo acabamos de hacer también en otros 40 y pico, pero bueno, pensaba que me había llevado menos. En cualquier caso, voy a enseñaros aquí a lo que me refiero con la parte visual. Aquí tenemos a los dos personajes en la cueva. Si le damos la vuelta, como veis, está por aquí la carta y por aquí la otra carta. ¿Qué ocurre? Que una vez empecemos a doblar, tenemos aquí la carta y por aquí detrás una visión de la cueva. Esta igual no es la más chula, pero hay algunas contravisiones que están muy, muy chulas. Por eso digo que a mí este sistema de narrativa, a mí al menos me gustó mucho, porque Ostris tiene detalles muy chulos. Es que no es, esto no creo que se pueda considerar ni puzle. Yo, yo en serio, yo esto de aquí, yo no lo consideraría un puzle. No lo consideraría para nada un puzle. Vale, vamos a ver este. De nuevo es la misma, con la cueva. Y aquí vendría otra sección, que es la sección del pantano. Pero lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Y simplemente comentar eso. Me ha llamado mucho la atención del comentario este de Rockshot Paper. Y me parece que, si bien tiene razón en ciertos aspectos, creo que lo que le falta por comentar es eso. Que el juego es muy táctil, muy manejable, muy juego clásico de puzle. Y por ahí van los tiros, para que lo sepáis, simplemente. Y por ahí van los tiros, simplemente.